Bueno, vamos a escuchar a nuestro gobernador que está en la localidad de La Verde, inauguración de pavimento. A todos y a todas, muchas gracias por esta multitudinaria convocatoria y bienvenida. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a los concejales y concejales que nos acompañan, intendentes de distintas localidades, de Laguna Blanca, de La Escondida, de La Pachito, de Macallé. Muchísimas gracias por acompañarnos, director, a todo el equipo personal, a toda la comunidad de La Verde y a todo nuestro equipo de gobierno, ministra de Salud y Desarrollo Social que nos acompaña conjuntamente con otros miembros de nuestro gabinete. Yo quiero decir como transmitía Joan Manuel Serrat en una de sus canciones, hoy puede ser un gran día, plantealo tú también. Empezamos aquí en La Verde hoy, luego tenemos un encuentro multitudinario con trabajadores estatales y después vamos a inaugurar otro nivel de ampliación en Basahil, en el hospital, y después vamos a estar inaugurando un centro de salud en un paraje que es en Castelli, pero muchísimas obras también que son significativas para la comunidad de Castelli. O sea, empezamos un día largo, como todos los días, donde nosotros vamos y recorremos pueblos, parajes, localidades, ciudades, barrios, todos con acciones, porque nosotros hacemos realidad lo que Juan Domingo Perón decía, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Nosotros hacemos, nosotros realizamos, nosotros lideramos procesos de cambio estructural en cada una de nuestras comunidades. Por eso estar hoy aquí en La Verde es un día de gran nivel de beneplácito para cada uno de nosotros. En primer lugar, porque inaugurar casi 850 metros de pavimento urbano, más de 8 cuadras, implica un plan de acción que tiene que ver con la urbanización de las distintas localidades en la provincia del Chaco. Eso significa que hoy, de 70 localidades, incluyendo colonia aborigen, que estamos en un proceso electoral que arranca el 18 de junio en primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, y tendrán nuevas autoridades, o legalmente constituidas con su autonomía municipal el próximo 17 de septiembre, tendremos 70 municipios. De los cuales 15 en este periodo ya estamos llegando a más del 80% de cuadras pavimentadas. Y aspiramos que los 59 municipios de menos de 20.000 habitantes, no menos de 40, alcancen ese parámetro, de 80 a 90%. Y seguramente llegaremos en el plan Chaco 2030 a un equivalente a prácticamente el 75% del total de pavimento urbano de todos los municipios de la provincia del Chaco. Recordemos que en nuestra gestión vamos a llegar a 14.000 cuadras de pavimento urbano en tres mandatos constitucionales, un récord histórico que más que duplica lo que se hizo en 70 años de historia constitucional. Y aquí, en la verde, llegando a casi 54 cuadras de pavimento urbano, 55% de cobertura territorial y para el plan Quinquenal 2023-2027 vamos a trabajar por llegar lo máximo posible a las 100 cuadras de pavimento urbano. Vamos a hacer el esfuerzo para seguir invirtiendo en la conectividad vial. Acá tenemos un desafío que son 6 cuadras más de pavimento para unir con las 40 viviendas del barrio de 160 viviendas, que es el barrio Malvinas. Eso también es una gran inversión que estamos comprometidos a ejecutar con un programa. Cuadras de pavimento urbano, pero también forman parte de obras aquí de infraestructura, lo que es el complejo polideportivo para la práctica de deporte, el fortalecimiento institucional del Club Deportivo Santa Elena, lo que significa el Centro de Desarrollo Infantil. Nosotros estamos con un plan de 48 centros de desarrollo infantil en toda la provincia. Ya están funcionando 18 y estamos con 23, 24, 25 en proceso de ejecución próxima a la finalización y así sucesivamente con distintas etapas de licitación. ¿Para qué es esto? Lograr el Centro de Desarrollo Infantil tiene tres objetivos. Primero, estimulación temprana. Está probado en distintos sistemas comparados educativos en el mundo. Paradigma más eficiente es Finlandia, y sensible como paradigma, que logran rendimiento escolar de alta calidad con estimulación temprana. Estimulación temprana significa cuando más temprano ingresan niños y niñas al sistema educativo, tanto más existen rendimientos de carácter escolar. 45 días, 4 años. Y eso significa para nosotros una potencialidad de 12.000 niños y niñas incorporadas al sistema educativo, que se esparce territorialmente en distintas localidades ubicadas en términos estratégicos. Ya vamos a superar el 50% de salas de 3 años. Llegamos a más de 125 jardines de infantes construidos durante nuestra gestión, en un programa de 820 escuelas nuevas ampliadas o refaccionadas a nuevas, con 1.500 ampliaciones y remodelaciones, de un promedio de entre 2.534 edificios escolares. Récord histórico. Pero eso también es muy importante para La Verde, porque implicará que todos los niños y niñas que nacen tendrán inclusión social educativa de 45 días a 4 años. Después entrarán en sala de 3, después con la universalización de sala de 4, después con sala de 5, después con jornada extendida, 190 días de clase para primaria. Y ya hemos mejorado sustancialmente en el rendimiento escolar. Cuanto más temprano existe un sistema inclusivo escolar, mayor equidad educativa se logra a través de mejor calidad educativa. Por eso es muy importante la obra de pavimento urbano, por eso es muy importante esta obra del centro de salud infantil, por eso el complejo polideportivo para garantizar el derecho al deporte, por eso las viviendas que se están construyendo. Y la verdad, estas son las viviendas que se van a inaugurar seguramente en el mes de julio. Pero una cuestión muy importante, las obras de infraestructura pública no son neutras, porque generan empleos. Trabaja el ladrilleros. Yo vi esa experiencia extraordinaria de cunetas revestidas de ladrillos. Te felicito, Ramón, porque eso es lo que yo quiero que hagan todos los intendentes. Cunetas revestidas de ladrillos. ¿Para qué? Para que trabajen los ladrilleros, que son cerca de 1.800 y 2.000 familias, que trabajan 10.000 ladrilleros. Cuanto más ladrilleros trabajan, más familias tienen ingresos dignos, producto de la dignidad de su trabajo. Eso significa convertir planes sociales en empleos dignos, a partir de políticas públicas. No hay magia, hay planificación, hay asignación de recursos. Cuanto más ladrilleros trabajan, a través del diseño de las políticas públicas, significa que cunetas revestidas de ladrillo, veredas de ladrillo quiero, plazas y plazoletas de ladrillo, las soluciones habitacionales de ladrillo. Eso significa que también se integren a las carpinterías con puertas y ventanas de madera, de madera chaqueña, de ladrillo chaqueño, de mano de obra chaqueña, para que la plata quede en el Chaco, porque cuando hay un albañil, un ladrillero, un carpintero que trabaja, ¿dónde trabajan los trabajadores? Ahí. Entonces cobran un salario y un ingreso, y lo gastan. Lo gastan en el kiosco, en la farmacia, en el almacén, en la verdulería, en la carnicería, en la panadería. Eso significa que trabaja el cobrador. Tenemos que darnos cuenta que efectivamente hemos logrado nosotros, en el Chaco, una inclusión social a través de las experiencias sociales directas, que potencia el empleo en los comercios, en la industria, en la cadena de valor agregado. Tenemos que producir más valor agregado industrial, con el objeto de que la plata que ingresa al pueblo chaqueño, quede en el pueblo chaqueño, capitalizándose en trabajos con salarios dignos, que permitan un círculo virtuoso del crecimiento y el desarrollo. Esto que estamos haciendo acá, que es la inauguración de este hospital, magnífico, 1.200 metros cuadrados, un sistema de ampliación, que también tiene que ver con la conectividad en Internet, la posibilidad de tener una sala de diagnóstico por imágenes, con salas de rayos de última tecnología, para lograr una sala de situación integrada con todas las imágenes provenientes de los distintos hospitales, para las derivaciones. Acá tener las ambulancias, que son tres, en óptimas condiciones, implica un sistema de acobertura de primer nivel. Entonces, hoy en la provincia del Chaco estamos incorporando 52 ambulancias y vehículos de traslado. Eso significa que vamos a tener un parque automotor de 303 ambulancias y vehículos de traslado. Es el máximo volumen existente en toda la historia sanitaria de la provincia, con cerca de 12.000 trabajadores y trabajadoras. Aquí tenemos tres médicos, 19 enfermeros, 51 trabajadores y trabajadoras, 5 choferes para las ambulancias, un nivel óptimo de distribución de recursos humanos y un director comprometido con sus trabajadores para atender a los pacientes. Muchas gracias por el trabajo que ustedes hacen aquí. Y esto también quiero decirlo, se nota muy bien en cada comunidad cuando hay director o directoras, trabajadores y trabajadoras comprometidos con el hospital público para atender con sensibilidad a sus pacientes. Muchas gracias porque ustedes me lo demuestran con la mirada, con el corazón, con el trabajo y con la vocación. Se puede, se puede tener una política de salud de calidad, se puede con trabajadores organizados, se pueden con aquellos que efectivamente como ustedes se están capacitando para ser cada vez mejores trabajadores al servicio efectivamente de los pacientes. Por eso, esto es muy importante, nosotros tenemos intervenciones en 52 hospitales públicos, 250 centros de salud, dentro de 474 efectores sanitarios directos. Lo que hoy es importante remarcar es que en el año 2007 teníamos cerca del 7% de la participación del presupuesto en salud dentro del presupuesto total. Ahora, más del 12%. Los que nos quieren correr de la oposición dicen, no hay insumos, medicamentos, ambulancias, que vengan y vean, que vengan los nuevos hospitales, los nuevos centros de salud, que vengan los recursos humanos, que vengan las ambulancias, que vengan todos los equipos que se van incorporando. Ahora también vamos a reforzar con el plan Medicar, un plan de provisión de 75 botiquines en centros de salud y hospitales de menor complejidad. Porque nuestro pueblo necesita más medicamentos y insumos porque han crecido su precio a niveles inalcanzables. ¿Y quién se lo va a resolver? El Estado. Las obras sociales tienen serios problemas de atención porque no pueden ser atendidos a través del sistema privado. ¿Quién nos atiende? El sector público. Entonces nosotros cada vez tenemos más demanda. Eso sí, no le reclaman ni a las obras sociales sindicales, ni a las prepagas, ni a la medicina privada. Nos reclaman a nosotros. Y nosotros tenemos el gran desafío de comprar insumos, medicamentos, ambulancias y obviamente generar las condiciones para el salario de nuestros trabajadores y trabajadoras. Por eso es importante remarcar que hoy, viernes 2 de junio, estamos inaugurando esta refacción. Pero también Bazail. Y también un centro de salud en Castelli. Tres. Pero a su vez, lo que quiero decir es que próximamente vamos a inaugurar el hospital nuevo del Espillillo, allá en el extremo, en el impenetrable, pero también en el extremo de Gancedo, pero también, por supuesto, ya lo hicimos en Pinedo, y también lo hicimos en Cabevila, y también lo hicimos en Charata con la ampliación y remodelación que tenemos otra ampliación, y también en Las Breñas que estamos remodelando y ampliando literalmente, y también en Corzuela que estamos iniciando, y también en Campo Largo como lo hicimos, y también en Vietrej que hicimos uno nuevo, y también en Concepción de Armejo, y también en Pampa en Infierno, y también en Los Frentones, y también en Tacopozo, y también en Fuerte Esperanza, y también en Sausalito, y también en Nueva Pompeya, y también en Miraflores, y también en Tres Isletas, y también en La Leonesa, y también en Las Palmas, y también en Margarita Belén, y Colonia Benítez, y también en Colonia Liza, y también en Colonias Unidas, y también inauguramos nosotros en Macallé, el centro de salud, y también en Fontana, y Barranquera, y estamos haciendo el plan plurianual del Perrando con refacciones de carácter parcial, o la ampliación del pediátrico, o también el nuevo hospital de Vilelas que vamos a inaugurar el próximo 10 de junio, eso significa que hacemos, que hacemos obras de infraestructura para el sistema sanitario, y eso significa llegar a más de 800.000 chaqueños y chaqueñas que se atienden en el hospital público de 1.146.000 personas por el censo del 18 de mayo del año 2022, eso significa hacer, eso significa gobernar, eso significa hacer lo que no hicieron los gobiernos que pretenden ser alternativa política en la provincia del Chaco, por eso, pavimento urbano récord, hospitales y centros de salud récord, viviendas récord con cerca de 25.000 soluciones habitacionales de distintas características en este periodo, pero 75.000 en tres mandatos constitucionales, por eso centro de desarrollo infantil, por eso desarrollo en deporte, por eso hacemos todo lo que hacemos, es decir, tenemos un compromiso para fortalecer el Estado, pero a su vez, hoy es 2 de junio, pero los trabajadores públicos cobraron el 29 de los jubilados con el 82% y sobre el jubilatorio, y el 30 de los trabajadores públicos, aquí no se hacen cronograma de pago, ni se hacen anuncios, porque cada trabajador sabe que va a percibir su ingreso por encima de la inflación con anticipación. Gobierno ordenado, orden fiscal, planificación, ejecución, siempre falta y faltará, porque los problemas son siempre problemas que surgen con el andar del tiempo, pero no cabe la menor duda que hemos superado muchas de las adversidades, lo hemos hecho con liderazgo político, la pandemia que nos encontró en una situación extremadamente crítica, y ahí estuvieron trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, ayudándonos a diseñar 11 laboratorios extendidos con un sistema federal, previniendo, vacunando con 2,6 millones de vacunas aquí en la provincia del Chaco, con un estado que garantizó la gratuidad en el acceso a la vacuna, con 19 vacunas obligatorias que existen, con todo el esfuerzo que se hace en materia de prevención sanitaria en salud pública. Nos tocó afrontar la sequía, proceso complejo y difícil, pero vamos a resolver claramente la provisión final con la mayor provisión de agua y la mayor distribución en red con el objeto de la universalización y el desarrollo de lo que falta. Y así sucesivamente en tecnología LED más de 5.000 metros, con lo cual no tengo en cuenta cuántos son efectivamente los faros, pero deben ser cerca de 150 o 200 faros ya, cuántos son, 200 faros de iluminación en LED y en total en este periodo vamos a hacer cerca de 30.000, antes había 20.000, o sea que nos faltan aún cerca de 40.000 más para completar la universalización de LED en todas las localidades de la provincia del Chaco en todo el periodo. Con lo cual cuando uno hace una cuadra de pavimento, los desagües pluviales, cuando hace la conexión de iluminación permite que los vecinos y vecinas puedan salir a tomar mate en la vereda, poner su sillón, conversar, tener el deseo de la buena vecindad, cuando pueden disfrutar de un espacio público, cuando pueden disfrutar de servicios públicos. Y cuando los padres pueden mandar a sus hijos en la escuela, como acá estamos interviniendo en toda la infraestructura educativa de la escuela de la 180, desde educación inicial, primaria y secundaria, y también esa obra que nos costó enormemente, que es la Escuela de Educación Técnica de Formación Profesional número 47, una obra que Dios mediante arrancará porque tuvo muchas dificultades de la disponibilidad del terreno. Pero es un ejemplo de formación técnica y profesional con salida laboral, y me consta por la calidad de sus profesores, y me consta por la calidad y el rendimiento de su alumnado. Por eso, en definitiva, aquí nosotros hemos observado en La Verde la garantía plena de los derechos. Primero, el derecho a la identidad con un nuevo registro civil a los efectos de garantizar el derecho personalísimo. Segundo, el derecho al trabajo y al progreso social con infraestructura pública y apoyo a la inversión privada. El derecho a la seguridad con ambulancias y 21 agentes con dispositivos para prevención rural y urbana. El derecho a la justicia con la garantía efectiva de la justicia y de paz. El derecho a la cultura, el derecho al deporte, el derecho a la identidad de género, el derecho al tema de agua potable, cloacas que nos falta hacer un desarrollo aquí, pero tenés internet para conectar, tenés energía rural y urbana, tenés la planta regasificadora de gas para establecer un mecanismo con la Pachito en desarrollo de base industrial para la expansión productiva, tenés lo que significa naturalmente el derecho a la educación con toda la infraestructura intervenida garantizando el derecho de educación, tenés el derecho a la salud asegurada con ambulancias, con trabajadores, con enfermeros, con personal calificado. O sea, todos los derechos que deben ser propiciados, promovidos y ejecutados por las políticas públicas del Estado provincial, aquí, en la verde, están garantizados. Por eso, tenemos que seguir trabajando, Ramón, para que el 18 de junio el pueblo de la verde con un contundente triunfo electoral nos permita generar las condiciones para que el 17 de septiembre sigamos haciendo lo que nos falta con fuerza, con decisión y con coraje, como siempre lo hicimos. Muchas gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos Periodismo con Historia Resistencia